Ayer me arrepentí Hoy no haces falta Puse mis cartas en la mesa Y diez promesas falsas Te juro que Todo este tiempo te extrañé Te juro que esta enfermedad no deja de crecer Son diez trastornos que no puedo controlar Y las pastillas que me vuelvo a intoxicar Pero así te vuelvo a perturbar Maniática forma de amar ¿Quieres más? Neuronas que perdí Pensando en nada Nuestra surmola salvo la de siempre no es mi mapa Wow, te juro que Todo este tiempo te extrañé Wow, te juro que esta enfermedad no deja de crecer Son diez trastornos que no puedo controlar Y las pastillas que me vuelvo a intoxicar Pero así te vuelvo a perturbar Maniática forma de amar Quieres más No hay más chiquitita No lo acabé ¡Ah!